El alcalde de Arauca realizó un consejo de seguridad para tomar algunas medidas en el municipio capital respecto a la propagación del COVID-19 en la capital araucana. Continuarán todas las medidas como se venían realizando, pero se implementará la ley seca. Termina un consejo de seguridad en el municipio de Arauca, con la presencia del Ejército Nacional, la Policía Nacional, la Armada de Colombia y el Ministerio Público. También recalcar que estuvo la Unidad Administrativa Especial de Salud, dándonos las instrucciones y las recomendaciones que podemos adoptar mediante decreto. Conclusiones que llegamos, se seguirá con el toque de queda de 5 de la tarde a 5 de la mañana, los fines de semana el pico y género, de lunes a viernes el pico y cédula, que todos conocemos. Y una medida muy importante es ley seca, se prohíbe el consumo y venta de licor en el municipio de Arauca. ¿Por qué esta medida? ¿Por qué esta decisión? Porque los que nos dicen las autoridades competentes que los fines de semana se presenta mucho desorden en los hogares del municipio de Arauca, en el casco urbano del municipio de Arauca. Se ha detectado que hacen coleos en la zona rural, que hacen juega de gallos en diferentes fincas o veredas y queremos evitar la propagación de esta pandemia. El comandante de la estación de policía de Arauca, Mayor León Camargo, manifestó que entre todas las autoridades realizarán operativos para hacer cumplir las medidas sanitarias. Inicialmente, pues debido a las disposiciones emanadas de parte del señor alcalde Elga Fernando Tobar, al municipio de Arauca, en conjunto con nuestro ejército nacional y con nuestra Armada Nacional, se han dispuesto una serie de medidas, una serie de controles que vamos a realizar en el municipio, con el fin de evitar la propagación del virus COVID-19, que es un virus bastante potente y que no debemos permitir que nos afecte a toda la ciudadanía araucana. La personería del municipio de Arauca hizo un llamado a la comunidad para que acaten las medidas implementadas por parte de la Administración Municipal para evitar el contagio del coronavirus. Es importante invitar nuevamente como Ministerio Público, como personero, hago el llamado a la comunidad en general para que acate la norma que se va a establecer en el decreto, para que se mantengan aislados, para que eviten las aglomeraciones, para que podamos mitigar todo este riesgo y podamos continuar con los consejos o los requerimientos de salubridad establecidos por la Unidad de Salud y por la Secretaría de Salud. La Secretaría de Salud Municipal seguirá con las medidas de bioseguridad en toda la capital araucana. El llamado a la comunidad es hacer caso a todas las normas de bioseguridad que nosotros como autoridades de salud en este momento estamos impartiéndole. Acatar esas normas, visto y dada la situación que tenemos en nuestro municipio, donde tenemos un grado potencial, donde tenemos ya 18 casos positivos para COVID-19 y dada la capacidad instalada que nosotros tenemos, que en este momento es muy poca la capacidad que tenemos. No queremos en este momento que se nos llegue esa opción de hacer uso. Por eso invitamos a la comunidad de que acate todas las normas que desde las entidades de salud le damos para no hacer uso de esa poca capacidad que tenemos nosotros en este momento. Además de eso, de una manera articulada por la Unidad de Salud, la Administración Municipal y el Departamento, se va a comenzar una serie de desinfección en todo el municipio de Arauca para lograr contener el contagio en nuestro municipio. El alcalde de Arauca, Edgar Fernando Tobar, dio a conocer que la ley seca irá hasta el 1 de agosto del presente año. Se adoptó la ley seca los fines de semana hasta el día 1 de agosto. Importante que las autoridades, la policía, la Armada y el Ejército van a estar en las calles de la ciudad de Arauca. Van a ser drásticos en sancionar aquellos establecimientos de comercio que no cumplan con los protocolos de bioseguridad. Hemos recibido quejas de supermercados, principalmente donde hay aglomeración de personas. Estos supermercados se van a sellar porque no están acatando las disposiciones del Gobierno Nacional, las disposiciones de la Unidad Administrativa Especial de Salud que ponen en riesgo la salud y la vida de los araucanos. Las medidas se empezarán a regir a partir del 16 de julio del presente año en todo el municipio de Arauca.